¡Ay, Dios mío! ¿Qué acabo de hacer? No sé, pero la próxima vez que tratas de disparar a mí, díceme, porque no estoy listo. Ella no está respirando. No tiene un pulso. Ah, estoy seguro que ella está bien. Es solamente una cantidad poco de la sangre. ¿Me quieres llamar a un apelancio? Es muy tarde. Eres un idiota. Ah, tal tarde olvidar sobre el incidente. Y centrarse en esta boda. Muy bonita. ¿Qué pasó? Ya te pesas la novia. No. En primer lugar, estoy esperando para mi novia levantarse. Está bien. Tómate tu tiempo. Gracias, señor. Rafael, ¿estás terminando de hablar con María? ¿Qué hice? ¿Dónde me equivoqué? Padre Pablo, ¿vas a asistir a la fiesta después de la boda? La fiesta. La fiesta es la palabra clave. Así que la boda sucederá a las tres de la tarde, ¿no? Sí, está correcta. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Oh, estoy buscando un esmoquin. ¿Qué? ¿Ya no tienes un esmoquin? No te preocupes. Voy a comprarlo hoy. Ay, caramba. ¿Tú esperas que la tienda lo tenga para ti? Es bien. Yo acabo de encontrarlo en realidad. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Yo tengo que recoger mi esmoquin de la tintorería. Ah, ¿podemos enfocarnos, por favor? Sí, lo siento. Entonces la boda sucederá a las tres de la tarde, los invitados pueden llegar a las dos y media, y yo voy a anunciar que la recepción sucederá después de la boda. ¿Es correcto? Sí. Gracias, Padre Pablo. ¿Y tú, señor? No. Espero. Quiero decir así. Gracias, Padre. Bueno, yo les veré a ustedes a la boda mañana. Adiós. Adiós. Rafael, ¿estás aquí? Sí. ¿A dónde fuiste? Yo fui a la iglesia para encontrarme con Pablo en el... ¿Hablaron sobre la boda? Sí. ¿Hay un problema? No sé. Solo me de que sabías que tú me gustas y tú vas a casarte todavía. María, tú no tienes control sobre mi novio. Le amo a Leandro, y es ni importa cualquier tú dices. Pero María, él es bastante desorganizado. Él no planea para nada y siempre. Haces cosas al minuto final. No es importante que él sea desorganizado, porque yo soy organizada. Él es muy simpático y me ama mucho. ¿Por qué no le aceptas? Pienso que él no es bueno para ti. Nada se va a cambiar mi mente. Vale. Por lo menos finges que te gusta y tal vez tú vas a aprender para aceptarle. Vale. Yo trato de aceptarle. Bueno. Tengo que ir a la tienda con mis amigas. Yo volveré esta noche. Vale. Divíritete. Gracias. Y tratás de caerte bien con Leandro. Vale, vale. Adiós. 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 si haga algo bueno, casuarelo se duele. ¡Sí! Es la pesada, pesada. Hola. Hola, Leandro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Pero por qué me amas? Pensé que te cae un galo. No es la verdad. Mikael es bien. Muy bien. En realidad, tú eres un buen amigo y quiero dar mi gratitud. Oh, gracias. ¿Pero cómo? El bien es antes de su boda debemos tener un día divergido. Podemos jugar al golf. Vamos a almejar mi restaurante y entonces volvemos a la casa para relajarnos. ¿Está bien? Sí, sí. Gracias, Rafael. De nada. Cualquier cosa para mí cuando favorito. Gracias para todos, Rafael. Tengo que salir, pero yo voy a verte el viernes. ¡Adiós! Adiós, mi amigo. Mi plan está apasionado. Rafael. ¡Sofreda! ¿Para mí? ¿Por qué? Yo quiero hacer algo para mi cuñado favorito. Ah, ustedes son el mejor. Muchas gracias. Gracias. Brindemos por la boda. Y el mejor amigo es un hombre para preguntar. ¡Laboro! 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 Y el mejor amigo es un hombre para tener en dudaosa que tengo una herramienta enya. ¿Dónde está Alejandro? Espero que él llegue rápido. ¡María! 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 ¡Leandro! Me sorprendo que tú llegues. ¿Por qué no estás muy tarde? Me sorprendo largo, pero me alegro estar aquí. Yo también. Te amo, Leandro. ¿No es importante que tú estuvieras tarde? ¡Ajá! ¡Tú me enfermeras! Primero tú estás tarde y tienes. El balón para llegar. Yo trato de terminar. Esta boda para falle. Ahora yo voy a terminarte. ¡Leandro! ¡Corre! ¡Muele, Leandro! ¡Muele! ¡No! ¡No! Es muy divertido, ¿no? ¿Sí? Dejan hablando sobre la boda. No es sobre la boda. Lo siento, Raffio. ¿Cómo te ayudamos para estar alegre? ¡No, ayúdame! ¡Ayuda a mi hermana! ¡Bien! ¡Bien! ¿Puedo darle un funeral? ¡Ah! Es mi única opción aún. ¡Sí! Bueno, vámonos para hacer arreglos. ¡Puedo! ¡Una celebración después de todo! ¡Suscríbete al canal! ¿Me puede saber qué me gusta? ¿Y tú vas a casa de tu tío? No sé. ¿Me puede saber qué te gusta? ¿Y tú? ¿Como? No sé. Sé que es difícil. No sé. ¿Y tú? ¿Tú sabes qué me gusta? ¿Y tú? ¿Vas a casa de tu tío? No me digas. No me digas. No me digas. ¿Verdad? ¿Verdad? María. Es bastante desorganizado. No hay problema. ¿Cómo lo haces? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Vale. Por lo menos finges que te gusta. Y tal vez tú vas a aprender para aceptarme. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Vale. Por lo menos finges que te gusta y tal vez tú vas a aprender para aceptarme. Tipo f... Qué? Vale. Por lo menos, Fin hacer que tu... No puedes ver esa, no. No escuches nada. Gracias. y tras ha 레. Reste. No es verdad. Me caes bien. Muy bien. el rilán 2, que es no, oh my goodness, so weird, so weird, so weird, all of it, yeah, everything right now, shoot, my stupid computer went off, the suicide walkover, oh, I hate technology, I got this set, I got this set, oh, what, what, no, dude, why, you might smile, one more time, man, oh, where, you might smile, one more time, The part five we have justOM Ok, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Pero Tom! ¡Pero Tom! ¡Pero Tom! Leandro, me sorprende que llegues ¿Por qué estás muy tarde? Me sorprende Pero ven en el aire ¡No! 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 Ok, take 2 ¡Pero Tom! ¡No! 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 No, 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 no. No, no, no.